Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo una noticia muy interesante porque llega un nuevo fin de semana de Xbox Live gratis. Decir que Microsoft nos va a sorprender otra vez, una vez más, con una edición de fin de semana gratuito de Xbox Live. Esto va a empezar desde las 2 de la tarde, es decir, desde las 14 horas del día 3 de mayo hasta la 1 y 59 del lunes 6 de mayo, es decir, hasta las 2 de la mañana del día 6 de mayo. Cualquier jugador de Xbox 360 podrá echar una partida este fin de semana sin tener en cuenta si no tiene el Gold o si no tiene el Silver. Además, este fin de semana también se unen experiencias dobles para el Gears of War Jarman, para el Assassin's Creed 3 y el Far Cry 3. Decir también que el Halo 4 tiene algo muy especial preparado para sus jugadores, porque aquellos que completen durante este fin de semana 10 misiones de Spartan Ops o 10 partidas al modo Juegos de Guerra tendrán un bonificador que duplicará la experiencia en las próximas 10 partidas en alguno de estos modos antecitados. Puedes jugar a uno de los dos modos, 10 partidas, o bien de Spartan Ops o de modo de juego Juegos de Guerra y tendréis un bonificador de puntos dobles en esas 10 partidas. Así que nada, Microsoft cada vez se lo está currando mucho más. Un besito a todos chicos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!